Hola chicos, bienvenidos al canal, estamos aquí en Astra. Hoy y mañana estaremos hablando de dos personajes, entre comillas, muy fáciles de armar, pero que también pueden traer grandes, grandes errores al momento de armarlos. Estamos hablando de Sansar y de Aurora. Hoy estaremos hablando de Sansar, mañana estaremos hablando de Aurora. Yo mismo cometí varios errores con estos personajes, incluso cuando estaba alistando estos videos me fijé de varios errores que estaba cometiendo al momento de armarlos. Y me quedaron relativamente espectaculares. Mejor en el caso de Aurora, pero pues ya hablaremos de ella el día de mañana. Ahora bien, vamos a hablar entonces de la señorita Sansar. Vamos a buscarla por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Aquí está la señorita Sansar, tiene 86 mil de vida, tiene 26 mil de ataque. Si ustedes le tienen con más ataques, si le tienen con más vida, los invito a que me lo dejen en los comentarios. Recuerden que si no están suscritos, los invito a que se suscriban. ¿Por qué personajes como Sansar y como Aurora son tan sencillas de armar? Porque con ellas hay que buscar lo típico en los personajes de EPS. Entonces, en el caso de ellas, como son personajes de luz, necesitamos daño de luz, necesitamos ignorar defensa, necesitamos crítico, probabilidad de crítico, ataque porcentual, ataque plano, reducción de energía VEDA, energía VEDA plana, regeneración de energía VEDA y ya. Creo que eso sería todo. Necesitamos un montón de cosas, pero estaremos hablando de ellas paso a paso. Ahora, en su equipo, creo que la pieza indiscutible es la espada solar de Vatar. Esa es la pieza base que ella tiene, que le pertenece como tal a ella. Aumenta un 125% la energía VEDA obtenida de los ataques normales, mientras su invocación esté viva. Si nos vamos a las reliquias, la reliquia que se le colocó es la del caballero esclavo silencioso. Esta, ya sabemos por qué, ya es un clásico en los personajes DPS que dependen muchísimo del daño crítico y la probabilidad crítica. Recuerden que al lanzar una habilidad especial, la probabilidad crítica aumenta 20% y el daño crítico un 40%. Pero para que su habilidad especial se active rápidamente, lo que necesitamos es energía VEDA plana. Entonces, nos vamos a ir a los detalles. Rápidamente vamos a ver sus habilidades. Invoca un lobo. El lobo, que es Nardi. Tiene una base de sus puntos de salud y de sus puntos de ataque. ¿Listo, muchachos? Entonces, la energía requerida son 96 puntos. Vamos a irnos a detalles. Y vamos a observar que ella necesita o tiene de base 140 puntos de energía VEDA. 240, de los cuales yo tengo 140. Pero como ya se fijaron, para invocar al lobo solo necesita 96. Entonces, yo ya estoy cumpliendo la cuota básica para que el personaje pueda hacer esto de manera óptima. Ella es uno de los pocos personajes que la tengo con una alta tasa de probabilidad crítica. La tengo con 108 de probabilidad crítica y un daño crítico del 146. Mi trabajo aquí, ¿cuál sería? Aumentar el daño crítico. Ya que la probabilidad crítica ya la tengo al ras. ¿Eso qué significa? Que mi personaje del 100% de ataques que haga, el 100% van a tener un daño crítico. ¿Listo, muchachos? Vamos a irnos rápidamente a el frente divino. Donde estaremos viendo otras construcciones de este personaje. Y el día de mañana, cuando veamos a Aurora, estaremos viendo cómo funciona ella con Aurora. Ambos siendo personajes que se basan mucho en el daño crítico y en la probabilidad crítica. Cómo radica el daño de ambas. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos aquí al frente divino y vamos a buscar otras Sansar. Y cómo están construidas. Aquí nos encontramos al rango número 8, Aurora. Y vamos a ver cómo tiene armada su Sansar. En el equipo, vemos que tiene la mandoble de Hagen. Una que, como vimos, la tiene mi Ellen Farrell. Aumenta un 10% el daño recibido. O sea, el 10% del daño que genera. Pero va a hacer 36% más de daño. Y en las reliquias, acá, igual, la misma historia, tiene el Esclavo Silencioso. Que da los bonos de crítico y de daño crítico. De probabilidad crítica y daño crítico. Si nos vamos aquí a sus bonos, vamos a ver que tiene probabilidad crítica del 45% y el daño crítico de 214. Y en ataque, vemos que tiene 19 base más 18 adicionales. Pero tiene muchísima vida, vean. 54.000 base y tiene 102 adicionales. Tiene una cosa bárbara, bárbara, bárbara. Es el puesto número 8, para que lo tengan ustedes en cuenta. Y vamos a ver dónde más hay otra Sansar. Que nos sirva de guía. Antiheroi. Tiene otra Sansar. Vamos a ver qué le tiene. Le tiene la espada base. La que ya hablamos. Pero le tiene una alta tasa de ignorar defensa. Y en sus reliquias también le tiene la de Esclavo Silencioso. Ahora vamos a ver cómo está construida. Tiene un daño crítico de 101%. Con una probabilidad crítica del 85%. Y un daño muy similar al mío. Es un personaje muy, muy similar a lo que yo tengo armado. Y en este caso, ella pertenece, o él pertenece, al puesto número 24. Vamos a ver si por acá hay otra Sansar más que podamos analizar rápidamente. A ver, a ver, a ver. Busquemos. No veo por aquí más Sansar. Parece que no. Parece que no nos vamos a encontrar más. Ah, acá hay otra más. Acá está la última. Listo. Aquí está. Esta tiene puesta. La tranquilidad de Sasha. Al recibir un golpe, la tenacidad del ataque aumenta un 26%. Mientras que la defensa aumenta un 13%. Es un arma para aumentar el ataque. Está curioso. Y en las reliquias está armada también bastante diferente. Acá vemos que no tiene ningún conjunto activo más allá de viajera de viaje. Que aumenta la probabilidad de crítico un 6%. Supongo que lo que estará buscando serán sub stacks específicos para no colocarle nada adicional. Y vamos a ver cómo está armada. La energía veda tiene en este momento 30.000 de ataque. Tiene de vida 130.000. Y en su probabilidad de crítico tiene 69. Y del daño crítico lo tienen 162. La energía veda de 224 la tienen 103. No entiendo por qué está construida de esta forma. Pero bueno, muchachos. Es otra manera que tienen para que ustedes tengan presente cómo armar a su Sansar. Los invito a que me dejen en los comentarios cómo la tienen armada. Si la tienen armada muy parecida a como yo la tengo. O si simplemente quieren agregar algo. Por favor, los invito a que lo hagan en los comentarios. Recuerden que esto no son verdades absolutas. Entre todos estamos siempre y constantemente aprendiendo. Mañana nos vemos en el video de Aurora. Donde estaremos analizando a este personaje que simplemente me encanta. Súper, súper sencillo de armar, muchachos. Y haremos la comparación con Sansar. Ya que es un personaje que tiene 100% de probabilidad crítica. Y cómo funciona con un personaje como el que tengo construido. Que es Aurora. Nos vemos el día de mañana. Come on, chicos.